A 135 kilómetros de Querétaro, en el municipio de San Joaquín, se encuentran las llamadas Grutas de los Herrera, uno de los sitios más imponentes del estado de Querétaro, por su historia, su antigüedad, su profundidad y por sus estalactitas y estalagmitas, sin duda un sitio que tienes que conocer. Según la historia, estas grutas se comenzaron a formar hace 400 o 600 millones de años cuando esta zona se encontraba bajo el mar, y después con el tiempo, cuando la tierra emergió por el movimiento de las placas tectónicas, se crearon las montañas que hoy forman parte de la Sierra Gorda de Querétaro, quedando así al descubierto la entrada a esta caverna. Se cuenta que en 1977 quedó el registro de esta cueva como Grutas de San Joaquín, bajo el descubrimiento de los espeólogos texanos Patty Maltz y Roy Jameson, pero fue realmente el propietario Don Luis Herrera Reséndiz, quien vivió del año 1921 a 1991 el original descubridor, ya que estas grutas formaban parte de sus tierras, propiedad de la familia Herrera Martínez. En estas grutas se tiene el registro de una profundidad de hasta 370 metros en algunas partes en su interior, y aunque se siguen explorando, la zona habilitada para el turismo cuenta con salas de 30 o 40 metros de altura, donde se dejan ver fácilmente sus maravillosas formaciones rocosas, y aunque solo una pequeña parte está condicionada para el turismo, no por eso deja de ser impresionante el caminar dentro de esta maravilla natural. Te invito a conocer estas imponentes grutas en el municipio de San Joaquín, en la Sierra Gorda de Querétaro. Te deseo buena vida y buenos viajes.